El Bocahuina Rainforest Resort es un establecimiento ecológico ubicado en medio de la selva tropical, que utiliza paneles solares y energía hidráulica. Este ecocomplejo dispone de conexión wifi gratuita en todas sus instalaciones. El desayuno que se sirve por las mañanas es totalmente gratuito. Las habitaciones tienen mucha luz y están amuebladas con muebles de madera, suelo también de madera, ventilador de techo, armario y ropa de cama de colores vivos. También disponen de baño con ducha y artículos de aseo gratuitos. Algunos alojamientos tienen vistas a los jardines. El Bocahuina Rainforest Resort ofrece restaurantes de platos internacionales y bar de servicio completo. Durante la estancia, los huéspedes podrán llevar a cabo actividades muy variadas, como lanzarse en tirolina, rappelar por las cascadas, visitar las ruinas mayas o hacer snorkel en los arrecifes. El Mamanot se encuentra a 16 kilómetros de Dangriga y a 65 kilómetros de Belice. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.